Sí, hemos llevado adelante la sesión ordinaria correspondiente esta semana. La verdad que varias iniciativas de distintas temáticas, pero muy interesantes. Hemos podido trabajar junto al Colegio de Farmacéuticos en un proyecto de ordenanza que ha sido hoy sancionado por el cual se establecen controles a la venta de medicamentos en el ámbito de nuestra ciudad. Puntualmente las leyes nacionales y provinciales establecen los lugares aptos para la venta de este tipo de elementos y en ese sentido está la idea de trabajar en conjunto con el Gobierno de la provincia, con el Ministerio de Salud, con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Jujuy y por supuesto la municipalidad en este control que tiene que ver con la salubridad pública. Hemos refrendado un convenio urbanístico que ha firmado el Intendente Municipal en el marco de las facultades que tiene establecida por el Código de Planeamiento Urbano donde se va a realizar una importante obra privada en el barrio Los Perales y en el marco de esta obra privada el municipio va a tener la posibilidad de quedarse con una vieja casona en la intersección de Avenida Ilia y La Posta, para los que conocen ese sector, que quizás pueda transformarse en un nuevo centro cultural o en un museo para la ciudad de San Salvador de Jujuy. Así que creo que un convenio muy beneficioso para el municipio que ha sido ratificado hoy por el Consejo Deliberante. Y en otro orden de cosas hemos aprobado lo que es la Semana de la Discapacidad. La idea es visibilizar, la idea es trabajar en generar igualdad, la idea es trabajar en integración y en ese marco junto al Consejo de Discapacidad y junto a la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio capitalino se van a realizar jornadas de concientización y un trabajo importante en esta materia.